hola qué tal cómo están damas fashionistas les doy la bienvenida a mi canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo llevar las zapatillas deportivas o tenis de una manera elegante no hay que confundir lo elegante con lo formal porque hay gente que confunde estas dos cosas vestir elegante significa vestir con buen gusto con distinción con estilo y con delicadeza o sea que mientras que la prenda o zapatos que elijas tenga un lindo diseño un lindo color y un lindo estampado y lo sepas combinar correctamente se va a ver elegante lo formal no tiene nada que ver aquí las prendas formales no no tienen nada que ver de modo que yo espero que este vídeo te guste y te sirva para saber cómo llevar tus tenis o zapatillas deportivas de una manera elegante ya que hay personas que utilizan las zapatillas deportivas a diario porque realmente no soportan llevar tacones por eso este vídeo te puede ser útil yo espero que te guste espero que te gusten estas combinaciones principalmente a esta influencer que estás viendo aquí me encanta cómo combina las zapatillas deportivas de una manera elegante pero para para vestir elegante con tenis vas a tener que tener en cuenta que vas a tener que elegir un lindo modelo de zapatilla deportiva por supuesto que no sean esos modelos horribles de zapatillas que están de moda no tienes que guiarte por la moda tienes que elegir una zapatilla preferentemente que sea de un color neutro que sea blanco negro gris o marrón y que no tenga ningún tanto estampado ni tanto firulete ni tanto color inche porque si no no se va a ver nada elegante de modo que espero que tú imites estos outfits que te estoy mostrando aquí y si al fin el vídeo te gustó espero que me puedas dejar un like y que puedas compartir este vídeo en tus redes sociales hace un rato se me pasó decirles que aparte de elegir un lindo color de zapatillas principalmente la zapatilla o tenis debe ser de un modelo clásico como le digo no se guiden por la moda por las nuevas zapatillas que salen que algunas son horribles los diseños elige una zapatilla que tenga un diseño clásico principalmente que te quede bien y por supuesto para terminar de dar elegancia a tu outfit con tenis trata de accesorizar un poco tu look de combinarlo con un bonito bolso una bonita prenda unas bonitas joyas así tal cual como estás viendo aquí en estos outfits yo me estoy despidiendo nos veremos en el próximo vídeo bye chau